No te voy a decir que ya estoy loca Estoy muriendo, pero tocame y vas a ir sintiendo Que es más seguro saber así No te voy a pedir que vos me des todo Cada cual a su modo ya habrá sangrado de tanto dar No te voy a pedir que vos me des todo Cada cual a su modo se abrió de pecho y no quiere más Y está de lindo para dejar que se nos vaya la soledad No te voy a pedir que vos me des todo Cada cual a su modo puede curarnos todo No te voy a pedir que estés mirándome el corazón Pero mírame aunque sea los ojos Que si es que brillan, brillan todos No te voy a decir que ya estoy loca Que estoy muriendo Pero no es cosa de andar fingiendo si estás conmigo Y yo estoy así No te voy a pedir que vos me des todo Cada cual a su modo ya habrá sangrado de tanto dar No te voy a pedir que vos me des todo Cada cual a su modo se abrió de pecho y no quiere más Y está de lindo para dejar que se nos vaya la soledad No te voy a pedir que vos me des todo Cada cual a su modo puede curarnos todo No te voy a pedir que estés mirándome el corazón Pero aunque sea créeme un poco que este cariño suena por vos No te voy a pedir que estés mirándome el corazón